... Luis de Lía, querido amigo Luis de Lía, Ezequiel Guasora te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo te va Ezequiel? Buenas tardes. Buenas tardes. Acá estamos Luis, acá estamos en una situación bastante complicada con una inflación que conocimos en el día de ayer del 6%, que hay dificultades para que baje. Con un ánimo social bastante complicado, y yo quería preguntarte a vos cómo estás viendo la coyuntura, Luis. ¿Social, económica? Totalmente al revés que vos. A ver, ¿cómo sería? Yo veo un buen clima social, mucha actividad económica, se bajó 0,7 puntos este mes la inflación, si esto se sostiene 4 meses, la bajada, como la de este mes, estaríamos bajando 2,8. O sea que a partir de ahí la interanual sería de 33%, 20 puntos menos a lo que nos dejó Macri. Sí, la verdad, yo lo leo de esta manera, lo acabo de escuchar a Carlos Heller en el otro radio, y tiene una lectura parecida. Y vos hablaste de la movida ayer de la campaña de los partidos troquistas. Sí. Bueno, esa es una campaña que arma en ellos, que tiene que ver con las expectativas electorales del Frente Izquierda, y no con lo que sucede en la realidad social. Hoy hay 7 puntos de desocupación, hay políticas compensatorias que han andado muy bien, prácticamente todas las paritarias están cerrando arriba del 60%, entre el 59 y el 63, y se ha repartido el primer bono del año, 240.000 millones de pesos entre los más humildes. Sí. Digo, hay un nivel de actividad económica alto, un año que se va a exportar 100.000 millones de dólares, que van a quedar 21.000 millones en el Estado argentino, de dólares. Sí. Digo, yo estoy muy esperanzado con lo que estamos viviendo y con lo que se viene. No veo catástrofe. No, yo no sé si hablar de catástrofe, pero lo que sí veo, Luis, es que, y lo reafirmó Cristina la semana pasada, o esta semana, cuando habló, no, la semana pasada, creo, que dijo, y que nosotros lo veníamos diciendo desde acá, que tenemos trabajadores registrados pobres y que todavía tenemos jubilados de la mínima por debajo de la línea de indigencia, y eso es preocupante para nosotros. Primero, me parece grave que Cristina esto lo diga públicamente. Segundo... ¿Por qué, Luis? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que cuidar la institucionalidad, porque la vereda de enfrente está la más rancia oligarquía. Sí, no, no son salvajes. Me pareció un acto imprudente de ella. Pero lo tiene que decir, Luis, porque si no... Bueno, yo te escuché, déjame decir la respuesta, ¿ah? Sí. ¿Estamos? Segundo, ¿cómo fue que dijo ella? Que era inadmisible que haya trabajadores registrados pobres. Ah, eso. El año pasado, el Estado argentino, durante un año y medio, tuvo que pagar los sueldos de todas las empresas. Con la ATP. Con un esfuerzo descomunal. Digo, tiene razón, Alberto, cuando dice, bueno, Cristina se olvida que venimos de la peor de las noches, ¿no? Digo, me parece que una valoración un tanto parcial de las cosas, ¿no? Además, hay que ser cuidadoso con Alberto, porque si Alberto se deteriora y se rompe, por la primera que van a ir, es con Cristina. Pero, ¿por qué hay que ser cuidadoso con Alberto, con un principio? No, hay que ser cuidadoso de decir, a ver, está bien que hagamos un análisis diciendo que los salarios están retrasados, sin considerar de dónde venimos, es un error eso. Pero nadie, pero nadie, pero nadie desconoce... Eso no tiene nada que ver con mi valoración de Cristina. No, Luis. Creo que Cristina es la mejor política de América Latina, pero en esto está equivocada. Pero digo, Luis, nadie desconoce lo de la pandemia y lo de la otra pesada herencia que recibimos, nadie lo desconoce. Pero tampoco podemos no decir que nos está manejando la economía, el FMI con los nuevos... Mira, aumentó dos veces en lo que va del año la luz, el gas y la nafta, Luis. Luis, no se puede comer en el... una auditoría cada 90 días lo ejecutó durante dos años, y finalmente terminó pagándole 9.810 millones de dólares con un crédito swap de los chinos porque cuando vos reestructurás generas quita, cuando vos reestructurás generas quita como hizo Néstor y como hizo Cristina en el 2010 eso es macana, la única quita que consiguió Néstor fue el sector privado, 67.500 millones de dólares, la quita más grande obtenida por país alguno la paz de la tierra, aún más grande que la Unión Soviética en su caída vamos no tiene nada que ver Néstor al fondo, nunca quiso desfaltearlo, nunca y firmó los mismos acuerdos que firmó Guzmán ¿Vos estás de acuerdo con las políticas económicas del equipo económico? No lo veo al ministro desguazar el Estado, no lo veo ajustar no lo veo dolarizar no lo veo cercenar derechos ¿Ajustar, Luis? ¿No lo ves ajustar? ¿No lo ves ajustar? No es más, tienen tarifa social no, no está, bueno está bien estamos teniendo una visión bastante diferente a lo que está sucediendo con la realidad en el país, Luis y yo digo a ver, cuando Alberto Fernández dijo desde España hace unos días, nada más unas horas, nada más que para él el enemigo era Macri el neoliberalismo y no te habla de la situación preocupante que se está viviendo en el país porque vos me lo estás pintando Luis al país como si no hubiese problemas en el país y hoy y hoy hay gente Luis que no va a poder llevar el plato estoy hablando de esperanza que es otra cosa pero con esperanza no se come Luis y si lo seguimos vamos a ir bien pero con esperanza no se come con esperanza no pagar la luz no, no, no a mí no consignismo yo con Alberto Fernández estuve preso un año y medio querido gratis pero yo lo tengo claro hubiese salido con las manos llenas de piedra y de bronca y de odio y la verdad que no pero yo lo tengo claro yo salí poniendo primero a la patria y al pueblo está bien y la verdad que a la patria y al pueblo si seguimos así salimos adelante este mes bajó 0,7 la inflación pero es de 6 puntos Luis pero es de 6 puntos 30 a ver hace 30 años que no pasaba esto Luis 30 ¿qué hace 30? no, no en la interanual en la interanual en el año 52 el año ya tenía 63% de inflación no, pero no podemos no podemos no podemos comparar a Perón con Alberto Fernández si este bueno, mi abuela pateaba a California no, pero en serio Luis no, pero Alberto Fernández no, por eso a ver, tuve una situación similar Perón agarra los libros que no muerde ¿eh? pero vos me estás hablando en serio Luis 63% de inflación Luis, vos me estás hablando en serio la ley contra el asio y la especulación y en 3 años la va para cero Luis, vos me estás hablando en serio ¿sabes que lo hicieron? le dieron un golpe de estado Luis, vos me estás hablando en serio que lo querés comparar a Perón con Alberto Fernández este muchacho la ley contra la distributiva tiene 70 años la Argentina 70 años ¿entendés? nosotros también controlábamos la inflación en tiempos de Néstor y Cristina con Moreno con una nueva arriba de la mesa y sentándonos arriba de los números del INDEX tampoco podemos seguir haciendo eso ¿entendés? o sea, vos decís que Moreno estaba con el revuelo arriba de la mesa pero él lo contó públicamente a quien lo quisiera escuchar bueno, yo la verdad yo la verdad Luis es que si no podemos ver que la inflación interanual es del 58% y que no pasaba esto todas las paritarias están arriba de la inflación ¿todas las paritarias? todas las paritarias mira, mi sindicato Suteba acaba de cerrar ayer 62% si es verdad que seguimos bajando la inflación 0,7 vamos a quedar 15 puntos arriba de la inflación sobre la reforma de la justicia sobre una ley de medios yo acabo de llegar hace una hora de Córdoba con el juez Ramos Padilla de encabezar una marcha con miles de compañeros pidiéndole a la corte que se vaya sí pidiéndole a la corte pero vos con el gran Ramos Padilla vos con el gran Ramos Padilla ¿no tendría que ser el presidente que envía algún proyecto de ley para reformar esta justicia que es un desastre? ya, el Senado nos presentó historia hace un año los proyectos de reforma hace un año ya hace el Congreso que no los trata el Senado diputado ¿qué hace? ¿y no puede salir un decreto? pregunto no, la reforma judicial por decreto y nos hemos comido Luis es algo que discuta el Congreso Luis, no hemos comido tantas cosas por decreto no, bueno pero no una cosa de tanta envergadura y los presos políticos Luis, que se iba viendo 27 presos políticos más o menos es lo que hablaba el otro día con Milagro yo ayer yo ayer en Córdoba por ejemplo acabo de ver a Milagro la semana pasada hice un acto con Milagro en el CCC pidiendo su libertad libertad que depende del gobernador de Jujuy ¿y no podría haber un indulto para Milagro? y a mí me gustaría que hubiera un indulto para Milagro ahora no te digo esto porque este es una responsabilidad fuerte yo alguna vez fui y estaba Alberto de Viajes estaba Cristina la presidenta en estos viajes que tiene Alberto en una semana diez días y le dije ¿por qué no aprovechamos que está Alberto de Viajes y le hacemos a Cristina que saque el indulto de Milagro? me sacaron cagando ¿desde el kirchnerismo? no guarda el pelo me sacó cagando ¿está? digo ojo 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 una vez por semana hablo con Milagro y escuchar cómo está ella que hay días que está bien yo estuve hace un mes en la casa y conozco conozco cómo está que se le está muriendo el marido exacto exacto que hubo mucha gente y fuimos a pedir la libertad de Milagro yo mirá como militante hago lo que hice toda mi vida y estoy en la vereda de siempre lo que pasa que soy un tipo difícil de llevar a patadas en el culo no voy a donde no quiero ir no, eso está claro eso está claro yo recién hablaba sobre Alberto Fernández y hablaba sobre la mentira que era una afirmación que hace una persona consciente de que no es verdad tal o cual situación yo la verdad Luis te digo la verdad estoy muy decepcionado muy decepcionado Alberto Fernández ha sido muy ingrato con Cristina con la mujer que lo hizo presidente y lo dijo Cristina también públicamente miren se fue dos veces del gobierno en una lo echamos en la otra le pedimos la renuncia hizo lobby en contra del kirchnerismo por años Alberto Fernández así todo así todo lo elegí porque no venía de ninguna fuerza política dijo Cristina no sé si la pudiste escuchar y Alberto ha sido muy ingrato y es muy ingrato con Cristina él piensa querés que te hablen de ingratitudes no si yo las sé las que viviste vos Luis querés que te hablen de ingratitudes no bueno no pero voy a hablar de la ingratitud en este caso en este caso porque vos las viviste y yo también y vos sabés bien que yo también las viví Luis ambos hemos vivido ingratitudes voy a hablar en este caso de Alberto y de lo que puede llegar a suceder el próximo año yo creo que vos haces un análisis positivo y esperanzador positivo y esperanzador sobre lo que está sucediendo en la coyuntura política en la República Argentina y económica ¿sabés lo que pasa Luis? que no se ve reflejado en los más humildes no yo no comparto eso yo creo que abajo hay laburo hay mucha mucha economía informal moviéndose no tiene nada que ver con aquella Argentina del 2001-2002 que teníamos 23% desocupado este y no había un solo plan social hoy tenés 20 millones de protegidos de los cuales 13 millones cobran 2 y 3 planes el aguante el potencial el alimentar no no hoy las condiciones de protección social que hay son enormes nada que ver con ese momento ¿y con la inflación que hacemos Luis? ¿con los formadores de precios? con los formadores de precios y los formadores de precios la inflación bajó 0,7 este mes si 4 meses baja 0,7 va a ser del 3 si no sabemos si va a bajar y interanualmente va a estar 20 puntos 20 puntos debajo de lo que nos dejó Macri con toda la paritaria habiendo cerrado al 60 o más lo que vamos a tener es una fuerte recuperación del salario no está bien bueno pero eso estamos hablando de supuestos yo también me pongo y digo no 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 estamos hablando de supuestos y con los formadores no no es supuesto ¿cómo no? no no esto es el número concreto bajó 0,7 está bien pero no sabemos lo que va a pasar si vamos 4 meses así querido damos la vuelta olímpica pero no sabemos pero no sabemos que va a pasar el mes que viene con la inflación y el otro mes no lo sabemos hay un laburo fuerte el gobierno está trabajando este mes 0,7 si si seguimos así en 4 meses va a ser del 3 la interanual va a pasar a ser del 36 digo casi 20 puntos menos que lo de Macri ¿no? si lo ves como posible presidencial ¿se habla Macri Luis? si vos sabés como como es Macri Macri mete mete miedo en el conurbano vos lo conoces bien vos sacas una foto de Macri y los monestros salen todos corriendo ¿no? este la gente en el conurbano viste esta Cristina ahora con Cristina sola no alcanza eso es verdad con Alberto tampoco eso a mi los debates no me preocupan el año que viene van a volver a estar los dos juntos entonces vos decís que la fórmula va a ser pero no tengo duda de eso ¿va a ser Alberto y Cristina? va a ser Alberto y Cristina y a Cristina como estamos hoy con los quilombos judiciales la veo como primera senadora nacional por la provincia de Buenos Aires y el vice va a ser alguien o la vice que ponga a Cristina ¿no tendría que haber un gran paso Luis? bueno Alberto ya la prometió ojalá que cumpla ¿no? sí eso nos gustaría a todos digo yo quiero que dijo que iba a haber un gran paso no la veo a Cristina cuando es presidenta ¿no la ves a Cristina como candidata? no ¿por qué Luis? sí porque si no llega ¿me entendés? va a tener que irse a cruzar el Atlántico a Nado ¿viste?